Las Comisiones Unidas de Zonas Metropolitanas y Movilidad y Estudios Legislativos II hemos convocado a la celebración de audiencias públicas para personas con discapacidad o representantes de organizaciones respecto del proyecto de dictamen de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Las audiencias públicas se realizarán en modalidad virtual el próximo martes 16 de noviembre de este año a partir de las 10 horas. En el sitio web del Senado de la República se puede consultar la convocatoria y también el proyecto de dictamen para quien desee participar. Con esta consulta damos uno de los últimos pasos necesarios antes de poner a discusión y votación el proyecto de dictamen ante ambas comisiones. ¡Gracias!